Amelía, de nuevo con ustedes, un placer, gracias por estar con nosotros en esta hora y canal, en este caso a todos aquellos que nos siguen a través del canal de YouTube, muchísimas gracias. Me presento ante ustedes, Julio César Morales, entrenador personal, y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Hoy un tema también como todos importante, el fortalecimiento de la pantorrilla, los músculos sólidos, gastronomio, los gemelos, que también se le puede llamar así. En este caso yo estoy ya armado, estoy listo, tengo arremengada una bota del pantalón para que trabajemos estos grupos musculares que de pronto genéticamente no son de nuestro favor y obviamente la manera de hacerlos, de ejercitarlos, es realizando los siguientes movimientos que te voy a ir explicando. Si tienes una carga pequeña, no importa el quilaje que tengas en este caso, pero lo ideal es que no abuses de la carga de trabajo porque entre más abuso no tolero el esfuerzo dio el volumen de carga. En este caso si tienes una silla de respaldo que yo tengo acá, vamos a hacer elevación de talones, arriba y abajo, que se llama en este momento pantiplexiones, que es elevación de talón. Al elevar el talón, sostengo, aprieto y me trabaja mi grupo muscular, el solio, el gastronomio, y se fortalece ese grupo muscular. En la medida que tú realices las repeticiones, que oxilen a 50, a 40 repeticiones y cambias los ángulos de grado de dificultad, abres a los lados, arriba y abajo, apretando siempre. Si puedes aumentar el rango de dificultad, entonces con una sola pierna, arriba y abajo, siempre haciéndole tensión cuando subes, manteniendo el equilibrio, busca una silla para tener el balance y no pierdas el equilibrio. ¿Vale? Si tienes una carga de trabajo importante también que puedas realizar, entonces lo haces de pie, ¿vale? Y utilizas la elevación, varias repeticiones que puedas hacer. En este caso yo te recomiendo que utilices unas 30 o 40 repeticiones, unas 5 o 6 series y trabajamos en este caso el grupo de los gemelos o en este caso el tibial. Y en este caso utilizo una silla de respaldo para fortalecer mis pantorrillas y te explico. Hay una variable de los ejercicios en este caso que tú lo hagas. De estando de pie trabajas el gastronemio que está por este lado y el sóleo, en este caso, que está a esta cara de la pierna. Y ese músculo trabaja cuando tú estás sentado. Al estar sentado, mi rótula se desplaza hacia arriba y obviamente trabaja mi sóleo estando sentado. Es una variable del ejercicio. Puedo tener unas cargas de trabajo y hago elevación de pantorrilla, de talón. Y mi pantorrilla obviamente va a sentirse mucho más fortalecida, inclusive si tú estás empezando por ahí a jugar fútbol o antes de salir a jugar fútbol, inclusive practica este ejercicio para calentar el cuello de pie y fortaleces, en este caso, mi grupo muscular, el sóleo, que es esta curva que está acá. Pero él se trabaja siempre y cuando yo estoy sentado. Cuando estoy de pie, trabaja la parte posterior, en este caso, que sería mi tibial, en este caso por acá. Y obviamente cuando estoy de pie, pues trabaja ese grupo muscular. Es la gran diferencia que encuentras en este tipo de ejercicio para fortalecer tus piernas, en este caso. Muchas veces entrenas tus cuádriceps, pero descuidas, en este caso, tu zona posterior, en este caso, las pantorrillas. Y obviamente, pues obviamente las piernas se me van a ver asimétricas. Lo interesante es que fortalezcamos también este grupo muscular. Ahora, te repito nuevamente, tienes una carga de trabajo, haces elevación de talones, que se llaman pantiflexiones, 40, 50 repeticiones y vuelves desde el inicio y fortalezco mi sóleo y mi tibial anterior. Es la gran diferencia que tienes que entender de que el grupo muscular varía si estás de pie o estás sentado. Y algo importante que posterior a ello debes de realizar son los estiramientos posterior a ellos. En este caso, siempre dejas un pequeño compás de las piernas, una rodilla hacia adelante. El talón que me quedó atrás no se va a levantar. Si tengo una pared de apoyo, la empujo, pero evito que el talón se me vaya a levantar porque deformo el ejercicio. Lo interesante es que el talón se me quede atrás al hacerlo así y manda la rodilla hacia adelante, que no me pase la punta del pie para evitar presión sobre la rótula. Entonces, el talón te queda atrás y ahí vas a sentir todo el estiramiento en la parte posterior de los gemelos. Lo voy a cambiar. Va a rodilla adelante y hacia atrás. El talón se me queda ahí firme. Si tengo una pared de apoyo, también lo puedo hacer. O una silla, en este caso que tengo la mía, para mantener el balance y el equilibrio. Eso es importante de que nunca, recuerda, nunca levantes el talón. Si estás rehabilitándote, si tuviste alguna lesión sobre el plantar delgado o sobre el ligamento posterior, en este caso, al talón. Si tienes alguna lesión sobre el ligamento, el tendón de Aquiles, este ejercicio, tipo flexión, extensión, es ideal para mejorar tu fortalecimiento. Pero evita, a toda costa, hacer el trabajo de rebote. Recuerda que nunca el talón se va a levantar. Hace ese pequeño estiramiento a la espalda derecha. Si tienes un muro o una pared que te puedas apoyar, también sería ideal para no perder el equilibrio. Si tienes una silla, como la tengo yo aquí de mi lado, mantengo el balance y el equilibrio. Recuerda tu postura de la espalda. Es importante, no te vayas para abajo, no es necesario. Levanta, mentón paralelo al piso y respira. Este estiramiento lo haces progresivamente, inversión del cuello de pie y cambia. Recuerda que si has tenido alguna lesión sobre algún ligamento del cuello de pie, tienes que hacerlo muy progresivamente o si tenemos el visto médico que nos lo permita hacer, lo podemos ir realizando progresivamente. Listo, perfecto. Familia, familia, fue un placer para ustedes hoy hablándole del fortalecimiento de los músculos de los gemelos, la parte de la pierna, la parte posterior de la pierna, para mejorar la tonicidad o inclusive mejorar la hipertropia, el aumento de estos grupos musculares que son un poquito genéticamente reacios a que se marquen o tengan muy buena forma. Entonces, en una próxima oportunidad nos estaremos viendo. Gracias por estar con nosotros en Sintonía. Recuerden, Julio César Morales, entrenador personal, un servidor para ustedes. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao. 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 Chao.